Tengo el gusto de presentar a este bonito grupo de danza que viene vestido de multicolores y trae tradiciones del jugador. Aquí, en este escenario, que se divide de colores, tenemos el gusto de presentar al grupo de danza Mucho, buena, buena, aquí, en este escenario. Señor DJ, pónganle sabor. Señor DJ, pónganle sabor. Señor DJ, pónganle sabor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!